Música Llegamos a Matamoros y una vez que estamos ahí, man, aparte del calor que hacía, también había un ambiente muy pesado, man. Como te digo, yo nunca había estado frente a la presencia de carros militares que te apuntaban con metralletas así en todo momento. Pues obviamente ya todo el viaje que se había convertido en felicidad, en lo que era, en todo eso, ya ahí ya sí cambiaba en toque, man. Y sí había mucho, siento yo, estrés, temor. Y estando ya ahí donde realmente el ambiente es pesado, lo que queremos es cruzar de una vez, man. O sea, no nos queríamos quedar ahí muchos días. Cerca ya así de justamente la frontera, ya en el puro borde, ya nos fuimos a averiguar cómo se logra pasar, o sea, qué hay que hacer para pasar. Entonces resulta que te encontrás muchas casas en construcción en esos lugares. Y por ahí en una casa de construcción me voy con el que me tocaba a mi andar, que era Mr. Vibes, y llegamos donde unas más que están ahí trabajando al frente de la construcción. Y me dicen, ¿qué quieren, man? Y les digo, ma, es que así a lo legal estoy buscando cómo pasarme para el otro lado para ver si ustedes no conocen o no saben de alguien que nos pueda ayudar, man. Y tardo yo de decir eso, man, cuando salen de la construcción como unos diez maestros tatuados y así unos meros bichos. ¿Qué, ma? ¿Qué es cierto? ¿Qué quiere pasar al otro lado, man? Y me tocan así todo y se cercioran que no dan de micrófono ni armas ni nada. El madre nos dijo que si nosotros éramos militares, ¿verdad? Y nosotros, man, pero nosotros tenemos dredos, ¿cómo vamos a ser militares, verdad? Entonces los madres me dicen, sí, sí, nosotros le ayudamos, es más, lo vamos a llevar con el, me decían, con el mero mero jefe de la frontera, man. Me dicen, montes en ese carro, man. Y me monto en el carro, man. Y una vez que me monto en el carro, man, veo que todos los que estaban en el carro venían así armados con metralletas, man. Así ya escopetas, así fuertemente armados todos, así con sus fajas de tiros. O sea, yo me sentía como en una película realmente así como de acción, man. Nos pasaron como por todo Matamoros, ¿verdad? Una limusina blanca venía despacio y ya se detuvo y el madre bajó la ventana y como que hizo una seña así, ¿verdad? Como que nos devolviéramos con él. Nos llevan como a una urbanización, man, donde habían chiquitos y todo así, normalmente una urba común y corriente, pero ahí los carros con armas y drogas se entraban y salían, entraban y salían, man. Nos presentaron al man, el man se llama El Chilango. Y me dice, ¿y tiene plata? Y yo le digo al man, ¿de cuánto estamos hablando? Entonces el man me dice, ok, me dice, primero le voy a decir cómo está la vara. Para cruzar la frontera usted tiene que tener mi autorización porque yo soy el dueño de la frontera y me hago llamar El Chilango, me decía. Entonces me dice, existen tres precios para pasar, no me recuerdo exactamente el monto, pero me decía, está el caro, el precio más caro, que son como 500 metros, de que usted, man, nada más corre, 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 corre. El río le va a llegar como por las rodillas, se va a mojar usted un poco, va a llegar a un centro comercial, se cambia el pantalón y ya usted prácticamente ahí quedó en Estados Unidos, man. Después está un precio que es como el de la mitad o el mediano, por decirlo así, me dice que eso ya sí es un día completo, donde usted tiene que seguir a un guía y el madre le va a decir, si el madre le dice agáchese, se agacha, si le dice nada, nada, si le dice tírese, tírese, o está el precio más bajo, que son como tres días caminando. Y es también con un guía y usted le hace caso al man, si no, imposible. Entonces yo le digo al madre que voy a, que está bien, que voy a consultarlo porque no sé cuánto dinero andaremos. Entonces el madre me dice, bueno man, vea, me dice, ya yo sé quién es usted, ya yo sé con quién anda, y el man me da una lista detallada de todo lo que andábamos, los carros, la cantidad de personas, las placas que nos han visto aquí, que estamos hospedados allá, que todo esto. Me dice, ya nosotros sabemos que ustedes vienen a cruzar la frontera y ya le dije los precios. Me dice el man, no intente cruzar sin pagar, man, porque aquí el que intenta cruzar sin pagar, man, lo matamos, man. Y me dice, y no es de que le vamos a pegar un balazo, sino que lo vamos a hacer sufrir por haberle faltado el respeto a la mafia mexicana. Me dice, porque este es nuestro, pues este es nuestro trabajo, man, es cuidar la frontera y la frontera es nuestra, man. Entonces aquel que viene y no cumple, pues lo paga con la muerte. No teníamos realmente ni los fondos para poder pasar ni de la forma más barata, man. Entonces yo llamo al madre y le digo, man, que no, que no tenemos harina y todo. Y el man me vuelve a recalcar, man, me dice, bueno, man, está bien, ya sabemos que va a cruzar, ¿verdad? Recuerde no cruzar sin permiso, man, porque ya usted sabe lo que le dije. Nosotros somos mafia, man, nosotros nos estamos vacilando, me dice el man. No, 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 no. Gracias.